bueno mis queridos amigos de facebook los amigos de youtube quiero darles un dato aquí de este televisor marca kaley este es un modelo nuevo no es muy viejo este caso aquí está el modelo y 43 fh de sn vt qué pasa con ese televisor tenía un problemita todavía no lo he arreglado no lo he reparado pero resulta que cuando él prendía mire que aquí le tengo otro le por aparte aquí a los acá lo que les voy a poner entonces cuando yo aprendí al televisor con los depuestos e inclusive quitándolos porque él mostraba que prendía destellaba y se apagaba no mostraba más listo no y acá se me reiniciaba y quedaban en standby otra vez entonces debido debido a que aquí en esta clase de tarjetas mire le muestro si no tiene los leds buenos ella hace un censo si los leds no están buenos la tarjeta nos va a presentar como que estuviera mala nos va a quedar en standby nos va a titilar vale voy a hacer el ejemplo en este momento aquí la tengo conectada y tengo desconectados los leds aunque los tenga conectados como están malos no va a trabajar mire cómo hacía y mire ella hizo ahí arrancó mira cómo hace esperamos un momento y mire que se queda en standby si vio que se con standby entonces quería darles esta esta recomendación en esta clase de televisores hay unos de 32 y en estos de 43 que traen esta clase de tarjeta entonces si no tienen los leds buenos va a presentar la falla así como la están viendo ahorita listo de reiniciar se reinicia demuestra que va a prender y no entonces hacen la prueba con otro led yo hice la prueba con otros leds yo aquí ya conecté y conecto por ejemplo aquí y vamos a hacer la prueba otra vez con los leds puestos ahí ya puse los leds los leds prendieron vemos los destellos que nos da normalmente que tienen que dar esperamos un momento y mire que ya no ya no están standby ya el televisor quedó prendido aquí no voy a ver nada porque los leds están malos hay que cambiarlos pero mire que están los leds prendidos entonces de esta manera es que se va a solucionar este daño que vienen los televisores Kalei de 43 pulgadas es que toca aquí cambiar los leds cambiamos los leds el televisor va arrancar a funcionar listo entonces voy a hacer el cambio los leds y vamos a ver si nos da imagen listo pero ese fue el diagnóstico que le hice porque la primera vez que me llegaba esta tarjeta y mire el daño que presenta el daño que presentaba y yo yo en un momento pensé que era firmware o la misma tarjeta la que tenía el problema ya que al desconectar los leds me ocasionaba ese daño y le desconectaba las cintas para la pantalla y me ocasionaba lo mismo entonces mire pues para que no vayamos a dar un mal diagnóstico con el cliente entonces espero les haya servido este tip sobre esta clase de televisores marca Kalei de la nueva generación que están saliendo para que lo tengan muy pendiente si no tienen los leds buenos o están desconectados la main no va arrancar a trabajar dios los bendiga a todos y hasta un próximo vídeo y